Muy buenas a todos, mi nombre es Emanuel. En esta ocasión les traigo un tutorial de cómo desbloquear la skin de Resilent, o de Resistencia, o Resistente, no sé cómo lo traduzcan. Pero es básicamente esta skin con capucha, la cual no nos da ninguna descripción de cómo desbloquear la skin en Battlefront 2. Bueno, para eso tenemos que irnos a Co-op o Cooperativo, en las misiones cooperativas en línea. De momento yo lo voy a hacer en Instant Action y les voy a decir cómo se hace, porque jugué durante una hora a Ikacho, bueno, más de una hora, y no pude encontrar ninguna partida en este mapa. Entonces, una vez que estén en este mapa, les recomiendo que utilicen a la Resistencia para que puedan correr al castillo. De otra manera con la primera orden, pues la van a tener difícil. Y este primer paso no es tan necesario, pues, pero es la primera pista que nos dan. Este es un easter egg y empieza en el castillo, aquí lo que es en un lado del castillo, del lado que da al lago, parece. Y nos encontramos con esta inscripción que dice, bueno, es en lenguaje de Star Wars, pero dice, el pirata oculta algo valioso. O algo así. De entre tantas traducciones, esa fue la que más la he sentido. Y para los fans de la serie de The Clone Wars, saben a qué pirata nos estamos refiriendo. Entonces nos subimos y justo en esta puerta del segundo piso nos encontramos una foto o una pintura de Hondo. Le disparamos, nos suelta una moneda, la tomamos, se escucha de fondo que tenemos la moneda. Y salimos corriendo a lo que es el Slave 1. Aquí está la mítica nave de Boba, se escucha otra moneda. Y lo que tenemos que hacer es, en esta parte tenemos que activar los tres interruptores. La secuencia es derecha, izquierda, centro. Una vez que lo hagamos, los pilares con, bueno, los palos estos con las lucecitas van a tonar rojo. Y el primero va a parpadear cinco veces, el segundo no va a parpadear ninguna vez. Y el tercero va a parpadear una vez. Cinco cero uno. Estoy seguro que más de un fan ya les anó esa referencia. Justo como en la película, si nos devolvemos al castillo, el castillo de Maz Kanata tiene muchas banderas. Muchos de esos son easter eggs. Y sí, en la película tenemos a uno de la Legión 501. En el universo de Star Wars, la Legión 501 es la legión que comanda Darth Vader. En nuestro mundo es la legión de aficionados de Star Wars que han participado en algunos proyectos. Entonces tenemos que ir hacia esa bandera. Subimos otra vez al segundo piso y buscamos, es el séptimo pilar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí en este pilar es la bandera de Legión 501 y encontramos una llave secreta. Bueno, un interruptor secreto. Aquí intenté devolverme, pero se recomienda ser un Jump Trooper. Pero de todos modos me caí. No hay problema si se tiran o si van por ahí arriba. Una vez que activamos eso, tenemos que ir al sótano. Sí, justo como en la película que Rey se aventura al sótano. Y al final del pasillo, en el cuarto de la izquierda, encuentra su sable. Entonces, una vez que hemos seguido los pasos, nos va a dejar activar esta puerta. Que hasta entonces no se había activado. Entonces ya fue bastante tiempo. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues la puerta se abre dramáticamente. Música de fondo. Y allá al fondo está el baúl donde estaba la gran arma del Maestro Luke Skywalker. Y pues sí, cuando escuchemos el sonido de la moneda, significa que tenemos la skin. Y como pueden ver, tenemos otra pintura de todo el equipo de desarrollo de DICE. Ambientados como rebeldes. Entonces, Más Kanata también tenía algunos objetos ocultos en esa misma habitación. Y pues bueno, hasta aquí ha sido el tutorial. Como les mencioné, tienen que estar en cooperativo. De otra manera, así como lo hice yo, podrán hacer los pasos, pero no les va a desbloquear nada. Bueno. Si el video les gustó, no se les olvide de darle like. Suscríbanse para más contenido. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!